Un tema nuestro que se llama el Zoom Ingenio Vamos a seguir con hombres, sigue otro tema nuestro El hombre nace buscando algo que no sabe que es Toda una vida preguntándose Otros más pocas cosas a Dios que están olvidando Si yo llevas vida en tus cantores Año y vuelve el momento Si te apagas a decir que no sé De la vida, yo canto a tu pie En su alma diga zaya Que en la noche En su alma diga zaya Que en la noche Que en la noche Que en la noche Te apagaste Con la noche Te apagaste Pero crea que es gritando Como a delattado No sé, a todas las injusticias, pero te voy a contar que no te lo creas, 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 no te lo creas. No te lo creas, no te lo creas, no te lo creas, no te lo creas. Hay un lugar que espera por vos, hay alguien esperando por vos. Hay un lugar que espera por vos, hay alguien esperando por vos. Hay alguien esperando por vos, hay alguien esperando por vos. Hay alguien esperando por vos. Muchas gracias.